usted le andan siguiendo ahorita cierre los ojos pues la boca también así vaya más cerrado 1 2 3 los oídos los oídos otro vaya ya con eso tiene para que no no hola y ahí nomás y será que los bichos no van con él pues ya habían pasado de la diana él me va a dar un power y una botella y si yo no y si yo no llego yo le voy a comprar un combo como de 10 dólares pues qué gran sacrificio que van a hacer seguramente por eso van a dejar de esforzarse pero tiene que andar así todo el tiempo él todo el día es que durante durante el ejercicio porque imagino que se dio a hacer ejercicio no porque si ha llegado antes no sé cómo hacer si ha llegado antes él porque la verdad que está fácil ahora a veces si es que empieza a ser el ejercicio de verdad pues si si son 10 libras no más me duelen dice sí rápido a usted lo que le a usted lo que le duele es dejar de comer hija porque ese es un pecado para ver si dejar de comer sacrificio de que puede puede pero cuesta mucho para ver si y vuelve a lo mismo cabal exactamente o como armando digamos como armando que no puede dejar la diana es la comida para la mire si para si para armando la diana la comida para usted la comida la comida deja algo que no pueden dejar por más que se fuercen pero acuérdese que la puesta lleva una pieza de pollo ah pero una pieza de pollo hace cualquier cosa usted va es que la vez ya aparece el león aquel jajajaja va a creer la rampa conociendo a la interesada Ramos ¿como? el interés conociendo mis terrenos no pero pues comida si no No sé por qué puede ser cualquier cosa No sé por qué El crack El crack El crack Ahorita es el momento de Julio Ahorita es el momento de Julio Vaya Julio, hoy le toca a usted Julio Hoy le toca a usted Lleguen, agárrenlo y destrablenlo Papayito Le llegó a Pululo Enana, me acuerda aquí como era Que no podía ni pasar uno Una gran cheribisquera Por todo esto, camarada Qué trabado que daba uno Y ahí pues Símbolo 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 Venga a ver Sí Es una mojarrita ¿Sabes cuál? Ah, gole Símbolo ¿Esto junto a Chacalina? De verdad De verdad Es una mojarrona Ya quebrado uno De moscaína Mira la mojarrita Mira la mojarrita Jessica Ya lo dice quebrada Ahorita es cabezarita Y esta quebrada Que en el En la bote Perfecto Aquí se agarró Bessy ya se ha metido ¿Qué? 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 ¿Qué andan bote? ¿Qué te ve? Ah, no la panza Es que tiene bote Nomás Ya cuando se va Al invierno Bueno, también Diana y Bessy Pregunta Ayer Empezar la dieta Ya o cero Yo le dije Aquel día El martes Le dije yo Hoy es martes Va Miren que La 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 sirenita Va a tener Vacaciones Por un mes Camarada Con esta dieta Hola Se me va a quedar mal Con la gallina No, porque La Norma puede comer La Dida puede comer Yo también La Johanna No puede comer ¿Qué? Sopita Si podemos tomar ¿Puedo también? ¿Puedo comer todo? Sí Mire, vea Armando ¿Quién le va a preparar la gallina? ¿Qué? ¿Quién le va a preparar la gallina? La gallina va a preparar Vaya, entonces dígale Que le eche bastante vegetales La sopa Sí, vegetales Por favor Que le eche brócoli No, gallina Tiene que ser varias Para que le dé sabor Ajá Porque como le vamos a echar También bastante Este Mire, yo he destinado Cinco gallinas Para eso Va a comer bastante Vaya ¿Cómo que se ve? Hacela pues Para que coma más Gallinas Gallinas podemos comer Gallinas podemos comer Lo que estamos a dieta No comemos la pechuga Ajá, azorazadita Sin pellejo Pero la sopa La sopa con vegetales Bastante Sí, podemos Pero sopa no Hola ¿Qué pasa? Mira Julio que hoy se va a desquitar Dijo Dale Julio Dale Julio Dijo que hoy Oiga la Lidia ¿Qué pasó Lidia? ¿Qué pasó Lidia? ¿Qué pasó Lidia? ¿Qué pasó? Oiga, oiga Lidia Mira, ella va corriendo Cuatro a cuatro Cuatro a cuatro ¿Por qué se le huye Polidia? Ay, mirando ahí El listón Mira, ahí el meble té ¿Qué pasó? Mira, y todo pañado ¡Ah! 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 Y que no ayer lavar a el monstruo Mucha! ¡Ah! ¡Ah! Ayer lavar a el monstruo Ayer lavar a el monstruo Ayer lavar a el monstruo Antieras Antieras Ajá Lulo, ahí lavar Ahí está Ahí lavar ¡Ahí está! Aquí lavar a Lulo Entonces Lulo ¿Sales, no sale? Mira, no sale Y el río ¿Como que no quiere trabajar la doble? ¿Cómo que no quiere trabajar la doble? A ver Viejo Que no le había puesto antes pues Desde que llegó allá Entonces Y no dijo que no venía la doble Pues sí Supuestamente la pusimos Mira allá vaya julio reivindíquese no dice que si le mete la doble si sale no dice que no la agarra no quiere agarrarla y que si va a pasar que el día mío lo conozco no ya lo pusieron adelante no daba bien zampado ni para atrás ni para adelante la solita es que si no agarra la delante de paja nada es que ahorita no hace nada si no trabaja la delante no hay nada no es que no sirve la doble así no solo la de adelante no la de atrás no más están funcionando nada para atrás para atrás muy grande la piedra camarada muy grande camarada y más le va a hacer cuña por qué le llega eso no a nosotros porque a ellos porque a ellos le llega no pero cierren las ventanas muchachas que llevan a engordar todo adentro cierren los vidrios muchachas porque vean que cuesta lavar esos carros hicieron los vidrios que van a llenarlos de lodo todo adentro armando cierre el vidrio hijo no es que iban metiendo de todo el lodo si es que es hoyo ya y ahora levantado no 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 quiero sacar el carro apúntenme levantado así hombre claro gracias y no paja pero también está bien si aquel día estaba nomás como atorado pero ya hizo él tiene que estar el abono y todo y tiene que estar el abono muchas tiene que darle peso también este mes para qué lo ponen a él a por delante pues seguramente va a salir de ahí y no se fijó antes pues que no venía trabajando no se fijó que no venía trabajando entonces venía primero y hasta aquí les ha llegado el viaje jajaja se le acabó y usted el ray y aquí hay el abono también ¿cuál? el rayador de la boda nada 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 ¿a vos? los ventiladores allá lo tengo en la casa yo lo traje este porque no es un gran sacrificio andar con el animal no es un gran sacrificio andar con el animal no es un gran sacrificio andar con el animal no es un gran sacrificio 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 como que fuera familia de Caiced mire yo le dije vos sos más monstruo que este monstruo jajaja imagínese cuando toca lumiar esos sacos de abono mire el abono de la mamá me lo llevó a mi antes ¿qué saco son? saco gracias a dios que nosotros teníamos la posibilidad ahí en la pasada del río descansaba y los mozos normales que no tienen ni eso ni carreta ni nada yo no me lo llevó a mi antes de 200 libras son es que aquello más pequeño quizás aquel que lleva a Giovanni está pesado y la máquina pues Chuy no lo levantan no es como que compre mamá Nayeli vení es que esta bicha se ha hecho tan huevona camarada que solo la de los panes se hace para trabajar antes era trabajadora Nayeli ¿se acuerda? mira ahora mejor te la voy a enseñar yo te gusta de una moto así hola que chiva está ahí maica cuánto hay mil mil dólares si no le creo yo la compro 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 una moto una moto pero mil dólares camarada calidad de moto no 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 o la mía no 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 miren 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 mil dólares díganme ustedes no la compraras si la me va a comprar Héctor ah yo le iba a decir que quiero aprender a manejar fotos que si cabrón cuánto me rentan ¿cuál de estas que eres de las que ando yo en las fotos? va si ¿cuál de estas que eres? estas fichas no son normales ¿por qué? nada nada porque fíjate que yo yo hasta hasta la ha robado hasta ruego para que vayan a aprender igual que yo la ruego para que vayan a hacer ejercicio nada no es en casa es que yo hasta hace poquito decidí hasta ruego hasta ruego yo para que miren hasta le tengo miren a la Pepa si le sirve una moto miren para cuando va para la casa a mi enséñame a manejar motos con moto y enséñame con la jéssica cama a la jéssica también le sirve para que venga a hacer ejercicio a la jéssica también le sirve una moto a la jéssica también le sirve una moto a la jéssica le sirve una moto porque vive lejos no lejos lejos pero vive lejos a la hueva pero yo necesito más práctica Armando dice que de suerte le esta acostumbrado a carmarlo jajaja jajaja y si camarada jajaja jajaja que chusco jajaja que chusco hermano no suñado jajaja jajaja ahora ya no es suyo el mio ya que ella jajaja jajaja donde compre la otra la misma persona la vende la misma persona la vende y si la suya también le dieron oferta va y que eso la oferta vende de chamaco no son malas motos no son buenas y están chivas camarada usted nos ha hecho repelente va vahines yo que usted me echará cierre los ojos pues la boca también uno dos adiós y regresamos siguiente video jajajaja jajajaja jajaja